Hola chicos. Hola. Vamos a París. Es un capítulo más de Fratenses por el Mundo. Y estamos en París. Ya vamos a la mañana un poquito loca y hemos quedado con otros compañeros de Fratenses por el Mundo. Vamos a la plaza de la ópera nacional. Donde hemos quedado, pero ahora esto es una locura. ¿Esto qué es? ¡Corre, corre! ¡Que nos vamos al tren! ¡Vamos, vamos! ¿Qué esto parece? ¡Qué grande! Esto es como... en tres dimensiones. Ahora notará una gafa de 3D y después no sale nada. El otro día hicimos dos atracciones que eran de tres dimensiones. Sí, sí. Ópera, Garnier. Ópera y Garnier. Y... En fin, yo a veces empiezo a hablar con el turro. Ustedes me tienen que decir, David, por favor, enfócate. Ya contábamos con la lluvia, ya. Ya sabíamos que... Sí, bueno. El normal dentro de todo. Bueno, yo soy David. Es importante que se guarden de mi nombre. Al final les voy a decir por qué. David, 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 David. David, David. ¿Pásame bien, David? Me suena algo ese nombre. Bueno, yo soy... ¿Qué? Es un monumento. Ahora nos explicarán. Hola. Estamos en pleno tour de Platenses por el Mundo. Esta vez nos toca... Mira, Tiffany's. Tiffany's and Cone. Acabamos de pasar por la joyería de Cartier. No nos hemos parado a comprar un reloj porque vamos rápido y no tenemos tiempo. Está la tienda Rolex. Un poquito de lujo, ¿no? Parece que estamos en París y... Y se nota. Se nota que estamos en París. Mira, antes tenemos obras de la tienda Boucheron. También... 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 Lo típico, ¿no? Lo típico que te pones cuando vas... Una farmacia. ¿Una farmacia? ¿Dónde? Ah, es verdad. Una farmacia. Boucherati. Y ahí está la tienda Bulgari. Adito, ¿qué tienes que decir? ¿Te está gustando París? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¡Venimos a ver la Corby Fale! Ahora venimos a ver la Corby Fale. ¡Qué pastor! ¿Sarco? ¡Eh! Esto es el Ministerio de la Justicia. Aquí tenemos el Hotel Ritz. La plaza del Mendón. Ministerio de Justicia. Aquí tenemos a Lindara. Aquí tenemos a Jessica. Ahí enfrente, la tienda de Chanel. que Chanel estuvo viviendo en el Ritz. Aquí tenemos a un segurata que me está mirando qué es lo que estoy haciendo con el pinganillo. Está dicho que podemos tomar fotos. Y aquí tenemos, pues, Cartier, la tienda de Cartier, como no. A ver. Sí que dice, bueno, ¿qué hacemos con él? Lo echamos abajo, qué sé yo. Pero ya lo piensa. Y dice, bueno, Austerlitz es una victoria, una gran victoria francesa. No solo del Imperio, no solo de Napoleón. Así que preserva la columna. Pero esa estatua de arriba dice, ¿qué es esto? Un emperador que no tiene linaje, no tiene sangre real, que no es de sangre azul, como yo. No, eso no le gusta nada. Y saca la estatua de cuatro metros de Napoleón y pone una estatua de tamaño natural. Una estatua de tamaño natural de Napoleón, o de quien sea, en realidad. A esa altura, básicamente, no se ve. ¿Sí? Es menos de la mitad que es. O sea, no... mal, no se veía nada. Y aparte, lo pone con un uniforme militar. Esto es que no le correspondía, según él, ser emperador ni rey. Y es un derecho divino sobre los monarquíes. Así que lo pone ahí normal. Y ahí queda la estatua. Luego vuelve a caer la monarquía y Napoleón III se autoproclama emperador. Hola. Estamos en los jardines de las trullerías. Estullerías. Es como tuberías. El centro histórico de París. Hola, Indara. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué quieres? Me vas a dar. Pues yo no soy el del ayuntamiento, yo para... Si puedes pasar... El esplendido día. A saltar los alcumbres. Indara. Cerco de barro. Hay chacos de barro. Como en la pepapi. Este es mi hermano pequeño Dios. Mi hermano pequeño Dios. Está un poco loco. Este es mi hermano. ¿Qué tal, palacio? La de la derecha es la puerta de Santa Ana. Es la madre de la Virgen. ¿Recuerdan? Está dedicada a la Virgen. La puerta de Santa Ana. Y por ahí se empiezan las visitas. O sea, hay que entrar por ahí. ¿Sí? La entrada gratuita, pero la salida tiene un valor... No, no. ¿Eso sería una muy buena estrategia? Entrada gratuita, salida. 15 euros. Bueno. Se entra por ahí. Se entra por ahí. Se abrían toda la vuelta y saldrían por la puerta de la... ...izquierda. Sí, la puerta de la Virgen. Es la puerta a quien está dedicada. ¿Por eso tiene el triángulo arriba? ¿Se fijan que es distinta? Porque es a quien está dedicada a la iglesia. ¿Solo por qué? Eh... Hola. Estamos en la catedral. ¿En la catedral de qué? No, Tredam. De Nostrae. No, Tredam. Ah, este es el castillo de la Bella y la Bestia. Claro, de la Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia. De la película de El jorobado de Nostrae Dame. Mira, mira, la bestia. No, no, no. Es de la película de El jorobado de Nostrae Dame. Estará también la gácala. Mira la gácala hacia arriba. Papá. ¿Cómo se le sale? Papá, estará también la... Por aquí, sí. Papá. 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 por la nave central bueno chicos, estamos en la torre Eiffel estamos debajo de la torre Eiffel y lo que les quería decir es que no hemos podido subir arriba porque no tenemos tickets y porque teníamos que haberlo reservado hace mucho tiempo que no teníamos ni pensado que íbamos a venir eso es verdad entonces nos vamos a conformar con verla desde abajo wow, a ver wow nos formemos en medio es que te ríes tú, pequeñajo una pata así, desde abajo hasta arriba a ver si se se lo ve ¿qué tal chicos? ¿qué os ha parecido a la torre Eiffel? ¿qué os parece? super alta super alta eh, cuando estás en medio impresiona un poco eh lo que pasa está un poco oscidada ¿no? le tienen que dar un poquito de pintura ¿verdad Eiffel? sí, me ha dicho un pajarito que cuando se termine este año la pintarán ¿de qué color? negro no lo sé o rosa con rayas blancas sí, rosa con lunares rayas lilas y rayas blancas no con la habitación o pueden pintarla de amarillo también brillaría más sí y por la noche escena chicos Cookie iday quien le dice eso? pues yo voy a volver para cuando? no lo sé hola chicos chicos estamos ¡Estamos de empujar! ¡Quiero empujar! Es que la cola es esta, ¿eh? ¿Sí, Jessica? Es que la cola es esta. Es que va todo el mundo al mismo sitio. ¿Qué? O no. ¿Qué es el número? ¿Qué es el número de top 1? ¿Qué es el número de top 2? 2 Gracias. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Oro parece plátano Que nada viene y en donde es Plátano Oro parece Plátano es Que nada viene y en donde es Y si no lo sabéis Este banco está ocupado por un padre y un hijo El padre se llama Juan y el hijo ya te lo he dicho Esteban 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 Hoy voy a hacer A decir otro Perro por fuera Blanco por dentro Espera ¿Qué es? La pera Espera Espera Son tan grandes los jardines Que la gente se alquila cochecitos Para recorrerlos Para recorrerlos Para eso ¿Eh? ¿Eh? Me lo ha dicho Me lo ha dicho Señor El abogado El abogado El abogado El abogado El abogado El abogado La pera Espera Ahí se coge el tren para ir al otro palacio. Papá, ¿podemos coger eso? Ahora miramos. A lo mejor cogemos eso, hermano. ¿Eh, Aitor? Aitor, a lo mejor cogemos eso, mírame. ¡Suscríbete!